Y cuando sea nos diga, empezamos a grabar. Estamos al aire. Listo, bueno, ¿todos ven? Todavía no estamos viendo la pantalla. Ahora sí, ahora sí. Entonces, dame un saldito, yo ya doy el inicio oficial. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al grupo de estudios de reumatología del Club de Revistas de la Universidad César y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Como es costumbre, los miércoles vamos a discutir algunos artículos que son de interés. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo, jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y adicionalmente a eso es reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana. Entonces acompaña también el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo. Trabaja en Armedica, trabaja en su consulta privada y es además autor de las guías para el lupus eritematólogo sistémico, es uno de los autores. Mi nombre es Miguel Antonio Mesa, soy médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y nos acompaña en los fellows del Servicio de Reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana y el doctor Anderson Mesa, que es el interno que está rotando por el servicio, quien el día de hoy presentará el artículo. Doctor Anderson, tiene usted el micrófono. Bueno, buenas tardes a los profes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un estudio, un ensayo clínico que se realizó en pacientes con escondiloartritis, en los cuales se empezó a usar una terapia con esteroides. El nombre del estudio Cobra A.S. Study es sacado de un estudio que también se llamaba Cobra, en donde se utilizaron esteroides, pero en artritis reumatoide. Digamos que es un estudio con una buena metodología, un buen diseño interno, y tiene algunas cosas a considerar en los criterios de elegibilidad y digamos en lo que es los resultados, teniendo en cuenta el riesgo-beneficio. Entonces, como dice el título, pues es un estudio en donde se evaluó la eficacia de prednisión oral en un régimen titulado, en un estudio doble ciego aleatorizado. Estos autores son autores de la India. El estudio se hizo en la India. Bueno, entonces, digamos que los objetivos, el objetivo básico era evaluar la eficacia y seguridad de un régimen titulado de esteroides prednisone oral en 24 semanas. Ya vamos a ver que los autores hicieron unas dosis tituladas en donde cada semana se iba disminuyendo la dosis y después, al final, se mantuvo una dosis de 5 miligramos por 18 semanas. En las seis semanas previas se fue titulando. Bueno, pero no leemos mucha vuelta al abstract, vamos derecho al texto. Ah, bueno, listo. Vamos a la regla Juliana Pisa, por culpa de la residente de la que creemos profundamente que un día nos hizo un abstract de media hora y ya teníamos ganas de desayunar. Entonces, después de eso decidimos que vamos derechito derechito a la introducción. Listo, pero déjale tranquilo. Entonces, digamos que en la introducción, para ser breves, se habla un poco como de lo que es la espondiloartritis, ¿cierto? Hay un tipo de espondiloartritis que es la espondiloartritis con criterios radiográficos que se basan en los criterios de Nueva York y una espondiloartritis que no tiene esos criterios radiográficos. Sabemos pues que la que no tiene criterios radiográficos es la más común y en los estudios se suele, digamos, utilizar sujetos que tienen, pues que pueden tener cualquiera de las dos formas de este espectro de enfermedades. También se describe en la introducción que la primera línea que siempre se ha considerado en el manejo de la espondiloartritis son los AINES. A pesar de que la mayoría de pacientes mejoran con los AINES, no se ha visto una real modificación de la enfermedad, como por ejemplo con algunos de los medicamentos que se usan en la artritis reumatoide en el curso de la enfermedad de la artritis reumatoide. Lo otro que se menciona en la introducción es que a pesar de que los biológicos han tenido una eficacia importante, hay muchos pacientes que no tienen acceso a los biológicos. Entonces lo que se plantean los autores es ¿será que hay otra terapia barata diferente a los AINES? Porque hay pacientes, más o menos el 20 a 30% de los pacientes no tienen respuesta a los AINES, que puedan servir en el tratamiento de la espondiloartritis. Es decir, que sea barata, que sea de fácil acceso y que pueda ser igual de eficaz o mejor que los AINES. Entonces, lo otro que se menciona en la introducción es que digamos que en lo que es la historia de esta enfermedad se ha descrito que en múltiples estudios que esta enfermedad es resistente a los esteroides. Entonces lo que se plantean los autores es básicamente eso. ¿Será que un medicamento como la prednisolona o los esteroides, que son baratos, que son asequibles, pueden servir en la espondiloartritis? ¿Es de verdad la espondiloartritis una enfermedad resistente a esteroides? Y obviamente mencionan que los esteroides, pues a pesar de que sirven en muchos tipos de enfermedades reumáticas, tienen sus efectos adversos y tienen sus dilemas en la seguridad. Lo que se menciona en esta parte de la introducción es que ya se hizo un estudio con esteroides, se utilizaron unas dosis de 50 miligramos y también de 20, y se compararon con placebo en un plazo de dos semanas. Ya en un apartadito, vamos a hablar un poquito más del estudio, y en ese estudio se vio cierta, digamos cierta mejoría de los pacientes, a pesar de que no fue estadísticamente significativo. Entonces lo que, digamos que lo más importante en cuanto a la introducción de este artículo, es decir, que este estudio, este ensayo clínico, es un ensayo clínico basado en una prueba de concepto, es decir, se basan en otros estudios que no han tenido resultados muy determinantes y se basan en conceptos en donde, digamos, los autores podrían postular que tal vez en la espondiloartritis haya una respuesta a los esteroides. Pero antes no hay mucha literatura de esteroides en la espondiloartritis. Pero hay que hacer una salvedad, y es que no es que haya literatura, es que la literatura está en contra, porque el último estudio grande, que es la reverencia 14, que es de la doctora Hildrum Haibel, que es del Charité, ese estudio, pues yo creo que el profe Carlos Jaime, si no estoy mal, lo tiene fresco, porque él lo ha comentado en varias ocasiones. Entonces, yo quisiera preguntarle a él, porque realmente en ese estudio, lo que yo recuerdo es que servía como un puente. O sea, el paciente se mejoraba sintomáticamente, pero era una dosis muy alta de esteroides y lo único que usted lograba era quizás un puente a un biológico o otras terapias profe. Yo no sé si usted recuerda ese estudio. Sí, Miguel, así es. Es el uso de 50 miligramos de prednicholona por dos semanas. Digamos que la mejoría fue en como escala visual análoga del dolor. Entonces, digamos que estoy de acuerdo. Lo mencioné recientemente. Es porque tuvimos un paciente con una esponiloartitis axial no radiográfica que era personal de la salud y llegó de otra institución, no mejoría con bloqueos, pero estaba postrado en cama. O sea, no era posible hacer por la gravedad del dolor lumbar ni las actividades de autocuidado. Entonces, haciendo todo el procedimiento para empezar un anti-TNF, utilizamos el esquema de ese estudio. El paciente mejoró, obviamente, de la escala de dolor, tenía un poquito más de movilidad, ya podía hacer por lo menos actividades de autocuidado mientras se le ponía el anti-TNF. Pero es verdad, el desenlace en escala visual análoga, 50 miligramos de prednicholona por dos semanas y se suspendía. Y yo quisiera preguntarle a los profes, tanto al doctor Carlos Jaime como al doctor Sebastián, ¿por qué es que una prueba de concepto es cuando algo no se ha demostrado previamente que usted lo va a intentar? Por ejemplo, usted va a usar Aprimilast en la esqueda de sistémica y previamente no se ha utilizado, es una prueba de concepto. Pero no sé si aquí ese término prueba de concepto aplica porque es que eso ya ha sido intentado varias veces con un resultado adverso. No sé si ese término se podría utilizar acá. Yo creo que por el esquema. O sea, siendo un esquema diferente y siendo que de pronto la prueba de concepto es para el esquema, pero no para el glucocorticoide. Para el glucocorticoide, como dijo el profe, ya tenemos la evidencia de que pues sí sirve, pero parece más manejo sintomático y de puente. El profe Carlos Jaime, ¿qué opina? De acuerdo. Yo creo que es el término que se refiere a ese esquema porque realmente si hay evidencia previa, aunque sea en contra, pero creo que es por lo que dice Sebastián del esquema de esteroides que tratan de semejar al de cobranatitis reumatoide. Muy bien, Anderson, continuemos. Bueno, entonces en la metodología tenemos un ensayo doble ciego en donde digamos ni los pacientes ni los investigadores sabían qué intervención se estaba dando o se estaba recibiendo, ¿cierto? Lo que habíamos mencionado de la prueba de concepto. Entonces, hay estudios previos, incluso el estudio que se mencionó al final en la introducción, pero como dijeron los doctores, el régimen es diferente. Pues el régimen se tituló y se parece, como dijo el doctor Carlos Jaime, al estudio Cobra en artritis reumatoide. Se hizo en un solo centro en un hospital del norte de India en dos años, desde 2018, enero hasta enero 2020. Hubo pues las aprobaciones por parte de los comités de ética. Se hizo con sentimiento informado, ¿y a usted le parece que ese estudio es ético? Profe, sí, sí es ético. ¿Está seguro? Para mí, no. El doctor Sebastián ya levantó el hacha de la guerra. Cuéntame, doctor Sebastián, ¿usted por qué opina que no es ético? Es que, afortunadamente, el profe Carlos Jaime se sabía muy bien el estudio del Charité. O sea, y nos da ese pedazo de información gigante. Hombre, dos semanas de 50 miligramos al día de prenisolona y que uno nada más obtenga una escala visual análoga, habiendo otras opciones, es que los glucocorticoides tienen efectos adversos. Y es como dijo el profe, hay casos puntuales. A mí también me ha pasado pacientes que están postrados en cambio y le toca uno ponerle el pulso de metilprenisolona porque mientras mientras se obtiene el antitnf y se lo aplican pero sucede una vez cada dos a tres años. No es lo usual. Y estos pacientes usualmente son, la mayoría son muy sensibles a AINE y muy sensibles al biológico. Entonces, para uno decir que yo voy a justificar volver a poner los glucocorticoides con los efectos adversos que tienen y algo que Miguel siempre nos hace y nos recalca es ojo que probablemente en esta época donde apenas estuvieran presentando los glucocorticoides como clase terapéutica sería muy difícil obtener una aprobación porque es que los glucocorticoides tienen muchos efectos adversos aún en periodos tan cortos de uso. Entonces, habiendo otras opciones de manejo, o sea, habiendo biológicos, desde el punto de vista de farmacoeconomía uno dice listo, puede ser lógico para ahorrar costos pero los costos escondidos de los glucocorticoides son muchos no es solamente infecciones osteoporosis riesgo cardiovascular inhibición de todo este sistema de las suprarrenales entonces para mí yo no considero que la parte de que sea muy claro que si es un estudio ético yo por ejemplo como paciente y más siendo personal de la salud a mí me ofrecen para enrolarme en este estudio y yo digo no, a mí no va a ser glucocorticoides porque es que los biológicos tienen riesgos pero los glucocorticoides también y nosotros hemos ya se ha comprobado por el tiempo que el riesgo del biológico dentro de una adecuada gestión de riesgo si es un poco más alto que otros medicamentos pero los glucocorticoides también incluso el año pasado la información que sacaron en el ACR del uso de bajas dosis de glucocorticoides en artritis reumatoide que creíamos que eran muy inocuas y mentiras que no lo son tanto y aumentar el riesgo de infecciones graves y hospitalización aún en dosis por debajo de 7.5 miligramos al día de prenisolona entonces para mí no es tan claro que sea ético no sé qué piensen los otros doctora Diana Varela usted qué opina no solamente en lo que dice el doctor Herrera que estoy de acuerdo sino también en que es una enfermedad que está inflamada que produce dolor y que ambos deberían tener un un tratamiento básico por ejemplo con AINES más esteroides o otra cosa que no permita que el paciente esté con dolor ¿y el profe Carlos Jaime qué opina? ese es como el gran interrogante del estudio pues en general yo creo que que sí hay como plausibilidad biológica pero digamos que utilizan incluso un tiempo un tiempo más largo de tratamiento con glucocorticoides que el estudio previo entonces a uno le queda la duda en ese sentido porque yo les voy a hacer una 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 compresión a mí me parece que realmente tenemos el gran problema es realmente la parte ética porque cuando yo le estaba leyendo uno digamos que ahí dice bueno le pusieron glucocorticoides entonces te dice bueno a quién le pusieron glucocorticoides y ellos dan una explicación que pareciera ser a prima fase una respuesta lógica que dice aquellas personas que no se benefician del tratamiento pero es que una cosa es usted dar un tratamiento con carácter casi que compasivo es decir soy un paciente en India no tengo acceso a ningún recurso y van a poner una terapia que es una terapia que está en proceso de desarrollo y que no se sabe si es buena o mala esa es una cosa pero otra cosa muy distinta es que a mí me digan es que le vamos a poner un medicamento que francamente tiene efectos o sea que sabemos que va a tener una gran cantidad de efectos adversos entonces lo que uno dice ahí es aquí con eso de prueba de concepto tratan de meter el medicamento como si fuera un medicamento experimental que puede traer algún beneficio cuando en realidad lo que están haciendo es digamos que tergiversando el principio y diciendo le estamos ofreciendo a la población que no se puede beneficiar de otros tratamientos para que se beneficien y eso sería cierto si el medicamento no tuviera comprobado perfil de efectos adversos como dijo Sebastián pero aquí sabemos que vamos a producir efectos adversos tenemos claro que es cuestión de tiempo antes de que se produzca sabemos que la literatura está en contra de eso entonces aquí no estaríamos ofreciendo eso sino que estaríamos incluso subvertiendo el principio ético y estaríamos aprovechándonos de una población vulnerable que tiene dolor es refractar y tratamiento para ofrecerle un tratamiento como si fuera un tratamiento experimental cuando realmente sabemos que probablemente no lo sea entonces a mí me parece que este estudio el principal problema que tiene es un problema de talante ético me parece que la aprobación no debió haber sido para este estudio pues en mi opinión personal porque me parece que lo que ellos tratan de vender como un tratamiento experimental para beneficiar a la gente es realmente un tratamiento conocido que se aplique a una población vulnerable en ese caso ofreciéndole una mejoría que sabemos que oscilente no vayan a lograr como el simil con lupus por ejemplo pues lo que dice Dian un estándar más al de AINIS pues que sería pues como a uno quedar tranquilo pero aquí es esteroides versus placebo como cuando se comparaba en atleti y en romatoide previamente por respecto a la programación radiográfica esteroides solo versus AINIS pues que en este momento ese estudio no tendría como lugar si pero es verdad bueno para adicionar ahí un poquito pues los pacientes estaban usando AINIS mientras se estaba haciendo digamos la primera visita al reclutamiento en el estudio siguieron usando los AINIS no se sabe pues que dosis se usó y también digamos que se dejó usar metrotexato y sulfasalacina en otros pacientes también estoy de acuerdo digamos que una cosa importante con lo que dice el profe Miguel es que por ejemplo pues eso lo hablaremos después al final pero este laboratorio si es tópico fue el que brindó todos los esteroides ¿cierto? entonces uno podría también como pensar que interés había de ese laboratorio ¿cierto? bueno sigamos claro vamos a ser sinceros que un laboratorio hoy en día que produzca prednisolona tenga algún interés económico oculto es poco probable porque es que hoy hay 300 mil millones de copias de prednisolona pues hoy no puede pasar y yo creo que fueron más de buena gente que no tenían nada más que hacer y la otra cosa es que usted dejar sulfasalacina y metrotexate para manejo de una espondilartritis es dejar nada porque está demostrado que los dos medicamentos no sirven para espondilartritis axial entonces usted está dejando ahí es un gran placer listo entonces vamos a hablar de los criterios de elegibilidad los presentes que se utilizaron fueron pacientes entre 18 a 60 años que tenían los criterios según el ASAS ¿cierto? estos criterios para digamos la espondilartritis en general tenían que tener una enfermedad activa es decir un VASDAI de más de 4 o 4 que no tuviera un gran compromiso periférico que tuviera máximo una articulación periférica comprometida y que no tuviesen una respuesta adecuada a AINES que digamos se definía como uso máximo de al menos un AINES por más de un mes o un mes otros de los criterios esos son los criterios de inclusión otros de los criterios de inclusión era que no hubiesen usado esteroides en al menos un mes previo y que no hubiesen pues que no tuvieran acceso a biológicos ¿cierto? que era lo que mencionábamos de pacientes pues con difícil acceso a este tipo de medicamentos esos eran los criterios de inclusión y los de exclusión eran pacientes que tuvieran una diabetes no controlada hipertensión no controlada infecciones activas malignidades fracturas recientes en los últimos seis meses fractura de cadera en cualquier momento de la vida psoriasis activa enfermedad intestinal inflamatoria y embarazo aquí está la intervención entonces los pacientes fueron asignados digamos muy interesante que fueron tan puritanos con el compromiso periférico porque mira que eso evita que cuando hagas un VASDAI después la mejoría periférica se vaya a arrastrar los resultados o sea que los pacientes definitivamente eran muy axiales no no cabe la menor duda que si sirve o no sirve es axial pura muy buenas tardes a todos buenas tardes le damos la bienvenida al doctor Francisco Vargas que es otro reumatólogo muy querido para nosotros y que hace parte del club de revistas doctor Francisco buenas noches Anderson dale entonces la intervención ojo que ese comentario de Pacho es muy importante que muchas veces uno ve el VASDAI como algo muy axial y el VASDAI captura mejoría periférica entonces ese comentario de Pacho es bien importante porque está muy seleccionado el grupo si es muy importante y lo hablaremos en la discusión porque digamos que hay unos resultados con el VASDAI y otros resultados con el ASAS bien diferentes entonces es importante mencionarlo al final bueno entonces la intervención se hizo en los grupos cierto un grupo con penisolona que utilizó un régimen titulado que no se había utilizado pesantes y placebo cierto los del la prednisolona utilizaron la primera semana 60 miligramos la segunda 40 la tercera 30 la siguiente 20 la siguiente 15 por otra semana 10 y digamos que desde la semana 18 perdón desde las semanas al terminar la semana 6 se empezó a utilizar 5 miligramos de prednisolona hasta completar las 24 semanas se les brindó además calcio 1000 miligramos al día y vitamina D 800 unidades al día aquí está pues entonces que en el reclutamiento los pacientes podían seguir usando los AINES que usaban a dosis máximas toleradas y se permitía pues seguir el uso de AINES durante el estudio entonces en lo que es el ciego y la aleatorización entonces la aleatorización se hizo por medio de una digamos de un programa online randomization dot com y se utilizaron bloques entonces fue una randomización en bloques pues una aleatorización en bloques entonces como los grupos de intervención eran dos se hicieron pues en múltiplos de S2 6 8 10 ¿cierto? la asignación se hizo con sobres opacos cerrados en donde estaba pues el numerito del grupo el grupo de esteroides o el grupo de placebo y los esteroides se dieron en empaquecitos que eran igualitos a los del placebo para hacer el cegamiento bueno hubo un autor que pues todos los autores estuvieron cegados pero hubo un autor que hizo el reclutamiento hizo digamos como la examinación de la actividad de la enfermedad en la parte basal e hizo el examen físico y el otro autor fue digamos el que se ocupó de todo lo estadístico y el análisis de los datos doctora Diana le quería hacer una pregunta en estadística el hecho de que haya un solo médico que sea el que recoja todos los datos de evaluación del paciente eso no puede afectar la validez del estudio porque estamos hablando de que usted realmente si la persona sabía tomar o no sabía tomar o tenía una maña a la hora de tomar los desenlaces ¿pudo haber afectado el resultado o no? pero lo que pasa es que ellos intentan homogeneizar eso entonces como mantienen ciego la aleatorización mantienen ciego el paciente y mantienen ciego la persona que está tomando el examen pues permite que sea un poquito más homogéneo que pueda tener uno el sesgo de ser observado sí pero intentan con eso ser un poquito más homogéneo en ese momento ok perfecto perfecto doctor sí digamos que con respecto a esta parte del estudio lo que no queda muy claro es esa aleatorización en bloque finalmente pues los pacientes no tuvieron diferencias demográficas ni clínicas pero pues digamos que la aleatorización simple y en bloque pues suele tener más dificultades para hacer como una distribución homogénea de las características sin embargo al parecer pues hubo no hubo sesgo de selección bueno entonces los pacientes tuvieron digamos varias evaluaciones durante el estudio ¿cierto? en algunas se evaluó dos veces y en otras se evaluó tres veces la primera evaluación se hizo al principio ¿cierto? para tomar digamos la información basal y se hicieron otras dos visitas a las 12 semanas y 24 semanas entonces acá empezamos a a ver cuáles eran como los desenlaces de estos autores ¿cierto? entonces uno de los desenlaces fue el VASDAI entonces el VASDAI se evaluó en general y se evaluó también la respuesta en el VASDAI de la mitad o más de la mitad se evaluó el VASFI y se evaluó el VASGE pues el VASFI es digamos ese puntaje que habla más de la funcionalidad y el VASGE es el puntaje que habla más como digamos de la respuesta a la terapia que ve el paciente ¿cierto? percibida por el paciente de forma global se utilizaron las escalas pues en inglés y en indio también se hizo el VASMI que el VASMI es el puntaje que evalúa digamos esa respuesta metrológica o la respuesta en la movilidad de la columna vertebral todas estas se hicieron entre 12 a 24 semanas pues se hizo una evaluación a las 12 y a las 24 semanas otra cosa digamoslo así que salió digamos como de una forma espontánea en el estudio fue que como los autores dejaron que se usaran los AINES durante el estudio ellos decidieron convertirlo en un desenlace y evaluaron digamos la disminución de la de la dosis de AINES y también si de pronto dejaban de utilizar los AINES o sea si ya no había necesidad de utilizar los AINES bueno se tomaron exámenes de sangre entonces digamos que en las visitas que fueron a los 12 a las 24 se tomó la velocidad de segmentación glomerular y se separó esa muestrica se separó el suero para tomar la PCR se tomó también el factor necrosis tumoral alfa interleucina 6 metaloproteinasa 3 y la esclerostina digamos que todos estos marcadores especialmente la PCR TNF interleucina 6 son marcadores de inflamación igual que la ESG digamos que la MMP3 podría ser un marcador de inflamación pero también de compromiso articular más que todo digamos osteoclástico y la esclerostina es una sustancia que regula esas proteínas óseas morfogénicas entonces el BMP6 y digamos que regula lo que es la osteoproliferación pero usted lo entiende como una prueba de concepto en la que usted quiere ver un desenlace clínico y el que usted está haciendo investigación independiente y necesita la plata para hacer otras cosas se pone a hacer un montón de mediciones que realmente no le van a aportar mucho porque que usted le suba o no le suba al TNF le suba o no le suba la interleuquina 6 si no cambia un desenlace duro tiene poco impacto o no sé los profes si piensan que todo ese montón de estudios hubieran sobrado porque realmente lo que uno necesitaba primero era demostrar si quería demostrar como ellos decían la diferencia grande clínica pues hay otros estudios antes que ya han demostrado los cambios de marcadores inflamatorios con el tratamiento entonces yo no creo que nos fuera a dar mucho y más cuando no está en prueba de concepto de pronto para poder sacar más estudios de ahí y el otro problema es la medición de citoquina sensuero la sola venoposición aumenta TNF interleuquina 6 entonces es complejo tratar de darle un poquito más de objetividad creería yo con ese desenlace secundario pero si no no es como lo relevante me parece si yo pienso que estos desenlaces subrogados pues sabemos que en las espondiloartritis específicamente digamos que los marcadores muchas veces no son tan importantes y que los pacientes pueden tener un compromiso clínico relevante que quiere decir que están inflamados y a pesar de eso tener marcadores inflamatorios bajos o normales entonces estoy de acuerdo con los doctores bueno entonces ellos hicieron digamos una mezcla de esas variables clínicas mezcladas con BSG y PCR y también se se calcularon digamos a los 12 y 24 meses entonces lo que midieron fue una respuesta de al menos 20% 20% en el ASAS de 40% también en el ASAS y de 20% en 5 variables de las 6 del ASAS y una remisión parcial del ASAS bien digamos que la variable de dolor espinal se cambió de la BASDAI se cambió por la variable de dolor espinal sugerían el ASAS esos fueron más o menos como los desenlaces que se tomaron y digamos que el desenlace primario era disminuir la mitad o más de la mitad del BASDAI al menos a 24 semanas entonces aquí dice pues que los pacientes fueron evaluados a las 12 y 24 semanas y lo digamos el otro desenlace es la seguridad ¿cierto? entonces los eventos adversos con los esteroides algo importante en este estudio y ya que estamos hablando de que carecía digamos de una lógica ética es que a ellos les faltó algo muy importante y fue evaluar el compromiso mineral óseo al usar esteroides por 24 semanas eso no se evaluó las cosas que se evaluaron fueron aparición de digamos de fiebre infecciones mayores muerte fracturas patológicas si ya va a mostrar más o menos en donde en donde aparece la parte de desenlaces perdón de eventos adversos serios ¿cierto? entonces acá está pues ellos midieron el peso y la presión arterial a las 12 y 24 semanas evaluaron cambios cutáneos como estrías fase de cushingoide acné y estos son los eventos serios que si a cualquier paciente presentaba un evento serio relacionado a esteroides tenía que salir del estudio entonces acá está malignidad infección seria hospitalización muerte crisis glicémica ¿cierto? más de 300 fracturas patológicas o por fragilidad eran todos los considerados como eventos serios relacionados al uso de esteroides los otros dos eventos serios son fueron que hubiesen tenido una actividad pues una actividad de enfermedad inflamatoria intestinal aumentada o exacerbada o también de sobriasis y que necesitaran de esteroides sistémicos lo mismo para la uveitis bueno acá están los desenlaces entonces el desenlace primario era el BASDAI 50 a 24 semanas los secundarios eran cambios en el BASDAI en general en el BASG BASGE BASFI BASMI ASDAS con BSG y PCR y también evaluar mejoría clínica del ASDAS y mejoría mayor del ASDAS que en realidad pues no se describió bien que era mejoría mayor pero ahí estaba mejoría mayor ASAS de 20 o más de 20 ASAS de 40 o más de 40 y el 20% de 5 o 6 variables y remisión parcial de ASAS bueno también como habíamos mencionado los eventos adversos y los marcadores que habíamos mencionado bueno el análisis estadístico entonces algo importante es que pues como en todos los estudios se perdieron algunos de los pacientes y los datos que no se no se pudieron seguir obteniendo fueron reemplazados por los datos basales y se siguió en adelante cuando los pacientes digamos se iban por razones de seguridad u otras razones se hacía una pues digamos que se determinaba una variable como menor respuesta en cuanto a los desenlaces binarios bien lo que se había digamos diseñado para tener en este estudio era una muestra de 100 pacientes en donde hubiese una pérdida máxima de 10% y en donde se consiguiera un VASDAI 50 al menos 40% de los sujetos en los pacientes con esteroides y 20% en los pacientes con placebo a las 24 semanas con un poder de 85% y un error tipo 1 de menos de 5% o 5% digamos que por las dificultades logísticas se alcanzaron a reclutar y a digamos insertar en la lectorización a 65 pacientes se utilizaron pues este tipo de test estadísticos para hacer los análisis de los datos bueno y digamos que las diferencias significativas tenían que ser tenían que tener un valor de p de menos de 0.05 bueno eso es como lo importante en metodología y en análisis entonces los resultados se digamos que se revisaron 163 pacientes de los que 65 cumplieron los criterios de elegibilidad y fueron aleatorizados digamos que en las poblaciones hubo características muy similares hubo muy poquitas cosas que fueron diferentes más o menos en aproximado la edad fue de 28.5 la duración de la enfermedad fue de 5.6 años eso es algo importante que hay que mencionar luego porque en realidad no se sabía muy bien cuántos años llevaban los pacientes con la enfermedad se habían tenido respuesta antes a medicamentos o no y como no se hizo imagen tampoco se sabía muy bien en qué estaba digamos en qué avanzada en qué tanto avanzada o no avanzada estaba la enfermedad en imagen cierto que es importante bueno dentro de todos los pacientes habían 46 pacientes 73% que tenían una espondiloartritis con criterios radiológicos y 17 8% tenían perdón 17 solamente que es un porcentaje menor tenían espondiloartritis sin criterios radiológicos 8% se encontraron con edema de medula ósea en la parte basal y elevación de PCR bueno entonces finalmente ya vamos a explicar pues qué fue lo que pasó por qué se obtuvo por qué se perdieron más pacientes se consiguieron 32 pacientes en el brazo o en el grupo de esteroides y 33 en el placebo al final digamos que los participantes que terminaron el estudio fueron 29 en el grupo de esteroides y 30 en el grupo de placebo que fue más del 90% que se aleatorizó bien entonces acá está más o menos lo que pasó con los pacientes entonces 163 eran los que podían se habían revisado 80 salieron por criterios de elegibilidad habían algunos que tenían varios criterios de exclusión y finalmente entonces salieron los 80 y 18 no dieron el consentimiento informado entonces quedaron 65 pacientes de esos 32 para el grupo con esteroides 33 para placebo se perdió un paciente a las 12 semanas y dos pacientes a las 24 semanas y en los pacientes con esteroides quedaron 29 y en los pacientes que recibieron placebo se perdieron 3 y quedaron 30 entonces finalmente se compararon 32 con 33 como había mencionado antes no hay digamos características demográficas clínicas o en tratamiento diferentes entre los dos grupos acá está más o menos la tabla en donde la mayoría de características eran muy similares solamente había una pequeña diferencia en lo que era la PCR en la visita basal que era un poquito más elevada en el grupo que iba a usar esteroides pero de resto las características son muy similares bueno entonces al evaluar el desenlace primario ¿cierto? se encontró que hubo una respuesta en los pacientes del grupo de esteroides de 12 entre 32 pacientes que fue 37.5% y en los pacientes recibiendo placebo hubo respuesta de 50 más de 50 en basal en 3 pacientes de 33 que fue 9.1 una diferencia de 28.4% en el mejor de los casos 46.7 y en el peor de los casos 7.9 con intervalo de conversa de 95 y fue estadísticamente significativo y ahorita voy a mostrar las tablitas digamos que con los otros desenlaces y lo que había mencionado ya el doctor Francisco ASAS de 20 o más o 40 o más no hubo una respuesta significativa a 24 semanas entonces lo que había dicho el doctor Francisco digamos que en el ASAS hay unas características muy específicas de las espondiloartritis que digamos pueden ser una forma de evaluar de una manera más precisa que el BASDAI cierto el BASDAI como mencionó también el doctor Sebastián podría ser una digamos una manifestación indirecta de lo que es una artritis periférica entonces digamos que ese fue uno de los como de los resultados que más desesperanzó a los autores porque los puntajes más importantes que eran los ASAS no tuvieron diferencias y el BASDAI sí pero bueno ya vamos a seguir estos otros ASAS tuvieron una respuesta significativa a las 24 semanas de remisión parcial y de 5 de 6 bueno al combinar el BASDAI general y al combinar ASAS con PCR a las 24 semanas no hubo diferencia significativa muy bien y algo muy importante es que en todos los puntajes que tenían gran componente de percepción personal por el paciente no hubo una respuesta significativa ni a las 12 ni a las 24 semanas que digamos es algo muy importante porque a pesar de que la teoría es importante y saber las cosas es relevante digamos que lo que uno hace pues en la profesión es buscar el beneficio y el alivio del paciente cierto y eso fue lo que no se vio en este estudio ninguno de los puntajes de funcionalidad de compromiso global y de movilidad espinal mejoró bueno muy bien hubo una disminución de la BSG a las 24 semanas de los pacientes en el grupo de esteroides y no hubo diferencias significativas en la PCR la interleucina disminuyó más en el grupo de esteroides y no hubo diferencias ni en TNF ni en esclerostina pero nos vamos a tratar de esos desenlacios no sirven para nada exacto entonces esos desenlacios subrogados a pesar de que hubo unos que disminuyeron otros que no no son importantes bueno entonces acá está la tablita de los desenlaces primarios y secundarios acá se ven más o menos cuáles fueron significativos y cuáles no cierto entonces los significativos fue el primario del BASDAI 50-50 con la salvedad que ya dijimos que el BASDAI a veces tiene algunas variables que pueden ser modificadas por la artritis periférica y en el ASDAI con PCR mejoría clínica también hubo cierto bueno digamos que los demás ASAS no hubo una diferencia importante solamente en el de remisión parcial y en el de cumplir pues 5 de 6 20 o más de 20% bueno acá hablamos entonces un poquito de los AINES en realidad si se vio una disminución de los AINES un poco mayor en los pacientes con esteroides pero sigue siendo pues de poca relevancia ya que estamos hablando de que era un estudio que estaba diseñado para encontrar terapias que se pudieran usar diferentes a los AINES en pacientes que no tienen respuesta a AINES pero si hubo una reducción un poco mayor a las 24 semanas algunos también dejaron de usar el AINES seguridad que es lo más importante entonces en lo que fueron esas descripciones de eventos adversos serios no hubo ninguna en ninguno de los pacientes hay que tener en cuenta que no voy a evaluar un peso algo muy importante que es la densidad mineral ósea es muy importante pero infecciones serias muerte hospitalizaciones necesidades de estroces sistémicos fracturas patológicas no hubo los eventos adversos más comunes fueron ganancia de peso fases cuchingoides acné dispepsia y eso que la dispepsia no tuvo pues como diferencia en los dos grupos lo que sí se encontró fue una ganancia de peso en el grupo de esteroides frente al de placebo a las 12 semanas y a las 24 semanas no se encontraron también en las dos visitas siguientes fases cuchingoides y acné más incidente en el grupo de esteroides bueno hubo dos pacientes que tuvieron como un aumento de la actividad de sus enfermedades entonces uno con psoriasis pero solamente requirió esteroides tópicos y otro con uveitis que también requirió de esteroides en gotas y los dos eran del grupo placebo solamente hubo un paciente en cada grupo con una actividad pues aumentada de artritis a las 12 semanas y se le dieron pues esteroides en infiltración bueno entonces acá están las tablitas de de la evaluación de la diferencia en los desenlaces ¿cierto? acá en el VASDAI sí se vio una diferencia significativa pues esa esa estrellita dice que hubo una P de menos de 0.05 aquí en esta parte en la B también pues hubo una diferencia de menos de 0.01 y digamos que en los en los siguientes desenlaces en algunos no hay diferencia en otros no entonces en este ASDAS PCR a las 24 semanas sí hubo una diferencia de 0.01 menos de 0.01 y en el DBSG de menos de 0.001 en el ASAS como ya habíamos dicho no hubo ninguna diferencia y en este ASDAS PCR también hubo diferencia en la mejoría clínica menos de 0.01 y en la mejoría mayor de menos de 0.001 bueno acá está las tablas de las respuestas a las 12 y 24 semanas entonces digamos que en lo que era el BASDAI general sí hubo una respuesta a las 24 semanas a las 12 no eso es algo que los autores digamos interpretan ellos ellos podrían ellos dicen que habían algunas posibilidades podría ser que no se evaluó bien una respuesta temprana a las 6 semanas o que la respuesta de verdad fuera en una dosis acumulada de esteroides bueno aquí estos otros desenlaces que tuvieron diferencias pero no son importantes porque son los de laboratorio y acá están todos los que dijimos de la percepción del paciente en donde no hubo diferencias en ninguno de los tres ninguno fue estadísticamente significativo y en los de ASDAS combinados con BCG sí hubo diferencia eventos adversos entonces como habíamos dicho no hubo ningún evento adverso serio en el grupo de esteroides no hubo muertes no hubo infecciones mayores bueno algunos pacientes tuvieron alteraciones visuales pero fueron en el grupo placebo lo que sí hubo diferencia es en la plétora facial hubo un poquito más de este síntoma en los pacientes que usaron esteroides no hubo ni fiebre ni espepsia una diferencia significativa o mayor de estos pues un aumento de la incidencia de estos síntomas en los pacientes que usaron esteroides si hubo más pacientes con fácil cuchingoide en los pacientes que usaron esteroides acné también y las estrías no se valoraron bien a las 12 semanas y a las 24 semanas no hubo diferencia el peso sí fue pues uno de los cambios que fue evidente pero solamente a las 12 semanas hubo una diferencia entre los dos grupos a las 24 no hubo no hubo diferencias bueno entonces acá se habla pues un poquito como la discusión vamos a empezar a hablar de todos los estudios porque eso va mal genio esos males están presentando una receta y no están presentando un una revisión narrativa de la literatura la conclusión a la que llegaron es que ninguno de los estudios previos sirve básicamente que no dan una mejoría acá están los los que mencionaban ellos cierto que son estos tres entonces la única diferencia entre esos estudios fue como habían mencionado los doctores los esquemas no los vamos a mencionar porque ninguno de esos funcionó ninguno de los esquemas funcionan ninguno de los cuadros para nada entonces vamos a dejarlos por ahí por ahí a ignorar esa parte de esa discusión cuando se ve una discusión está tan jodido que tiene que ser una revisión sistemática de la literatura es porque no tiene nada que decir listo muy bien bueno entonces acá digamos que los autores mencionan que si hubo una mejoría del desenlace mejor dicho se cumplió el desenlace primario cierto que fue reducir el BASDAI a más de 50 o 50% en los pacientes que usaron esteroides el problema es todo lo que hemos mencionado cierto a costa de que entonces teniendo en cuenta las respuestas que se tuvieron a los otros desenlaces que digamos con mencionando el ASAS que era un poquito más específico del compromiso axial y mencionando los otros el BASMI el BASFI y el BASG que son puntajes en donde el paciente tiene una gran relevancia en donde el paciente dice ve me siento mejor o no no hubo diferencia en ninguno de ellos y eso es muy importante tener en cuenta porque como habíamos mencionado es una terapia que tiene muchos efectos adversos que ni siquiera se le evaluó la densidad mineral ósea que al parecer todavía no hay mucha información de que pueda ser efectivo o de que tenga algún efecto relevante en la enfermedad y en este estudio se encontró que puede que algunos puntajes mejoren como el BASDAI pero los puntajes que son relevantes para los pacientes y un puntaje que es un poquito más específico para el compromiso axial que es el ASAS no tuvo mejoría entonces básicamente esa es como la parte más importante de la de la discusión lo otro es lo que habíamos dicho que hubo algunas respuestas de algunos desenlaces a 12 semanas y a 24 semanas no entonces dijeron podía ser entonces una respuesta inicial transitoria del placebo podía ser una respuesta que no se evaluó en las primeras semanas o podía ser que era un efecto o sea que el efecto de los esteroides era digamos lento y se presentaba mucho después o lo que eso sí eso sí es el tiro más la mentira más que me vengan a decir pues que 50 miligramos de proliferación actual lento pues esa es la mentira más grande que puede decir un ser humano sobre la paz de la tierra se llama a querer que uno comulgue con ruedas de molino la pregunta final es se le da primero éticamente yo pienso que no es un estudio ético segundo el hecho de que un estudio que no fue planeado para seguridad que además de eso ni siquiera alcanzó la muestra mínima que ellos tenían dichos para el resultado primario que no presenta efectos adversos lo único que demuestra es que los estudios nunca están diseñados para demostrar efectos adversos y que por eso ni siquiera una terapia como los esteroides en un periodo corto de tiempo logramos si la muestra no está calculada puntualmente para ese fin y la otra cosa que es muy importante es que las dificultades logísticas que ellos dijeron fue que se quedaron sin plata entonces nuevamente si usted tiene poquita plata para que se ponen a medir un montón de cosas hubieran dejado de medir la interloquina 6 interloquina 8 interloquina 98 y todas esas interloquinas que me dieron y perfectamente hubieran tenido toda la plata del mundo para terminar su estudio entonces lo que yo le quisiera preguntar a los compañeros es si ellos si ellos consideran uno si consideran que la intervención es válida y dos si es aparente disyunción entre la respuesta está ahí el tiempo y tres ellos que opinan del perfil de seguridad yo diría que pues digamos que yo estoy hago parte pues de la época prebiológicos en espondilbartitis tocaba pulsar los pacientes porque no había nada más cuando estaban postados en cama y con una con una anquilosada de esteroides y a veces hasta ciclobosfamida porque no no se disponía de nada más entonces digamos y lo otro es que si uno trata es que esto es un esquema cobra realmente pues a mí mi experiencia personal con el cobra que también me tocó pues como toda la época de esplendor pues o que se utilizaba mucho el cobra es que tienen que tener un paciente muy entrenado para hacer el desmonte y hacen con frecuencia mucho cuchillo o sea los efectos adversos se presentan de manera rápida pues digamos que uno digamos que tratando de uno mirar cuál puede ser el escenario pues no es infrecuente que los pacientes hagan alergia a los antiinflamatorios hagan dispepsia o tengan hepatitis asociada a los aines o que se exacerba por el uso de los antiinflamatorios por el hígado graso etcétera y en los estudios de vida real en las bases de datos de las esponibartitis hasta 30% de los pacientes utilizan dosis bajas de glucocorticoides porque tienen contraindicación o efecto adverso de los aines pero creo que no es el esquema que uno debería utilizar pues son casos como se dijo al principio muy puntuales de uso de estos medicamentos y realmente pues yo creo que si tiene muchos efectos adversos como uno lo ve cuando utilizó cobra en artritis reumatoide yo creo que la validez externa puede utilizar este esquema específicamente no lo utilizaría no lo utilizaría creo que creo que todos estamos de acuerdo con el doctor Carlos Jaime que habrá pacientes que se beneficien de glucocorticoides pero son pacientes contados y situaciones muy especiales cuando hay contraindicaciones pacientes refractarios a todos alergias etcétera pero yo hago la misma crítica que hace Miguel o sea ya teníamos un estudio que sugería mejoría sintomática se pusieron a medir un montón de cosas y al final del día el estudio pues no da ni para una cosa ni para la otra porque no alcanzó la muestra que habían proyectado y tan poquitos efectos adversos de los glucocorticoides a esas dosis probablemente es porque no teníamos la muestra adecuada para detectar efectos adversos si no era el tiempo suficiente y lo otro que también es preocupante es intentar pues decir que 50 miligramos al día de prenisolona actúa lento pues lento si lento son 24 a 48 horas pues vaya uno a ver que es lento para uno pero pues glucocorticoides es un miligramo por kilo generalmente uno le pone es una artritis reumatoide y empiezan a mejorar en días entonces no sé pues realmente es un estudio que no lo deja uno que no lo deja uno tranquilo la parte de efectos adversos a largo plazo otras opciones desde el punto de vista de que no es una prueba de concepto pues tengo muchas reservas y se asombra uno a veces que encuentre este tipo de estudios en revistas como estas yo quería decir que cuando uno lee un RCT y hay están proponiendo un esquema nuevo uno siempre se debe pensar es si eso realmente cambia o no la clínica la práctica clínica actual y en quienes la cambian es un estudio que ha perdido el 35% de la muestra que fue proyectada y recorremos pues que pérdidas mayores al 20% pierde la validez por una parte y por otra parte son pacientes estos estos pacientes al ser incluidos eran pacientes primero que estaban activos y segundo que no estaban respondiendo al tratamiento ahí pues según las guías de práctica actual sería iniciar un tratamiento biológico no sé si vale la pena realmente posponer el inicio del tratamiento biológico para darle seis meses de glucocorticoides con los resultados de este estudio entonces creo que realmente en la práctica clínica actual no la cambia al parecer porque no tiene ni la validez ni la suficiente evidencia en los resultados y podría ser en ciertos casos solo cuando uno por ejemplo en nuestro sistema de salud se demora un poquito en llegar los biológicos ahí uno podría intentar el uso de esteroides cuántos no sé por lo que hemos visto con el profe Carlos Jaime muy seguramente en los estudios previos de dos semanas pero esto de llevarlos a seis meses creo que poco se va a usar no sé eso es casi que medicina basada en el bolsillo o sea seis meses de glucocorticoides eso solamente se le ocurriría a alguien que esté buscando ahorrar costos a corto tiempo porque a largo tiempo esos seis meses de glucocorticoides se la cobra uno a largo tiempo y en hospitalizaciones que por esa pérdida de pacientes será que se perdieron porque se hospitalizaron exacto y no tenemos ese seguimiento a largo plazo para decir que realmente esto es mejor que la terapia actual si en conclusión solamente se tuvo el desenlace en el BASDAI no se tuvieron otros desenlaces con una mejora importante que digamos evalúan globalmente al paciente no se evaluaron algunos efectos adversos que son muy importantes y y en realidad no hubo un beneficio o sea lo que finalmente concluyen los autores es que solamente tal vez se cambió el concepto de que las espondiloartritis son resistentes a esteroides pero pues considerando las otras terapias y considerando los efectos adversos y considerando los resultados que ellos mismos encontraron no hay pues como como más que sacar de este estudio y lo que ellos sacan pues no no tiene como utilidad perfecto alguien más tiene algún comentario perdón pero los esteroides son peligrosos pero los aines a dosis de espondilo no son agua con un agravante y es que los aines son muy impredecibles todas todas dosis bajas y sangran dosis altas y sangran dosis en jóvenes y sangran y dosis en ancianos y los matas entonces los esteroides claro a 24 meses perdón a 24 semanas mi riesgo pero pero en mi experiencia y quiero compartir lo que piensan ustedes 50 miligramos por 10 días como puente mientras llegue el biológico es bastante útil estoy de acuerdo también yo también estoy de acuerdo en esos casos seleccionados hombre mientras como decía el profe Carlos Jaime o sea mientras uno lo para pero 24 semanas no hombre o sea tiene que haber pues tiene que haber una justificación muy grande es es alérgico a todos los aines es alérgico a todos los unidores del TNF es alérgico a todos los unidores de interleuquina 17 y aparte de eso ya intenté uso compasivo con un unibidor Jack porque es que de resto aparte yo o sea personalmente no le veo ningún otro lugar aparte de ese puente que mencionas Pacho bien alguien más tiene algún otro comentario bueno no siendo más Miguel desafortunadamente no se puede conectar nuevamente para cerrar el club de revista de hoy entonces me ha pedido el favor que lo cierre yo doctor Carlos Jaime muchas gracias Pacho muchas gracias porque estés acá los conceptos son valiosos Diana muchas gracias por tu análisis en epidemiología y muy bien pues muy buen análisis del artículo lástima que el artículo no dé para más nuevamente nuevamente mil gracias por la invitación una muy feliz noche ya pues en temprano que está yendo frío que tengan una buena noche estoy claro feliz noche y Anderson bien presentado gracias gracias hasta luego gracias